Hola vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el grab-up de los meses de julio y agosto. No es que leyera demasiado estos meses, sin embargo vamos a estar aquí un ratito. Lo que sí que prácticamente todo lo que os voy a enseñar está reseñado en el blog y los que no, pues pronto le estarán. Lo primero que leía ya por en el mes de julio, a principios, muy muy a principios del mes de julio, fue The Black Prims, The Brainwigs o El Prisma Negro. Bueno, esta edición que ya os lo comenté en el blog, la verdad es que lo sufrí bastante porque estaba tardando muchísimo en leerlo, me costaba muchísimo concentrarme en la lectura, me costó muchísimo salir adelante con ella y seguramente absolutamente toda la responsabilidad la tengo yo por haberlo puesto con un libro que no debería haber leído en inglés o que no debería haber leído por lo menos en formato biblia, porque la letra era exageradamente pequeña. Yo creo que perdí dioptrías esta semana que estuve leyéndolo y me ponía de los nervios ver cómo pues me costaba tanto concentrarme en él. En fin, ¿qué se deba hacer? Luego al margen lo que es la historia, la historia es genial, me gustó muchísimo. No la disfruté y espero poder leer más adelante las siguientes partes, supongo que intentaré leerlas en español y en formato digital a ser posible. Que pueda poner la letra como a mí me dé la gana. El siguiente libro que leí fue Postdata, Todavía te quiero, de Jenny Han, segunda parte de A todos los chicos de los que me enamoré. Sí, uno de los grandes y larguísimos títulos de la autora. En fin, el libro estuvo bien, fue bastante entretenido, muy mono, muy ligero después de haber leído The Black Prims, que como os digo fue tortura y pues claro, este me sentó genial. Sigue en la misma línea que la novela anterior, es una historia muy mona, muy entrañable, muy... Muy de oh, pero ya está. Sigue gustándome la novela, sigue pareciéndome bien que haya una siguiente parte, pero sigue siendo innecesaria. Podría haber terminado aquí perfectamente, podría haber terminado con la anterior parte perfectamente, pero no sé, no está de más porque la forma en la que escribe la autora siempre es cautivadora y es entrañable y te llega muy fácilmente el mensaje. Así que espero poder seguir leyendo las continuaciones innecesarias de esta serie. El siguiente libro que leí ya a finales de julio fue Luna de Ian McDonnell o Luna, Luna Nueva de Ian McDonnell. Me hago un poco de vídeo con eso, pero ¿qué le vamos a hacer? El libro es inconfundible y me hizo mucha gracia el tema de la faja porque me parecía un empeño totalmente innecesario poner esto. Aquí. Así que, bueno, vale. ¿Qué le vamos a hacer? Ya hablaremos de las fajas. En fin, la novela disfruté como una enana, me encantó, me gustó muchísimo y estoy deseando seguir leyendo más. El siguiente libro que leí fue, pues, mi descubrimiento del verano, que es La casa del espejo de Vanessa Tate. Os comenté en el IMM cuando me llegó, no tenía muy claro de qué iba el libro, así que, bueno, empezar a leerlo fue un poquito, pues, vamos a ver qué hay. Me gustó esa sensación, me gustó descubrir un poco la novela y luego al final, después de terminar la novela y había entendido, bueno, que sencillamente no estaba metiéndome dentro de la mentalidad de la época y no me era concebible ciertas actitudes, pues, me encantó haber leído la nota de la autora justo al final del libro porque, para empezar, descubres que realmente, o sea, aquello era normal y no me parecía nada normal, era una actitud que no encajaba para nada con mi visión de las cosas y me costó un poco meterme con ello. Luego también, antes de leer el libro, tuve el tino de leer la nota de prensa, pues, que me he mandado por aquí y ver que, bueno, que la autora es la bisnieta, tataranieta, de la auténtica Alice Leder, a la que, bueno, pues, se evoca en esta novela y que está realmente documentado en las cartas y en todos los vestigios que a ella le quedan, pues, de esa época. Me encantó eso porque sí que luego se aprecia en la novela, sí que aprecias los pequeños tintes, lo aprecias muchísimo en la ambientación, en la construcción de los personajes. Si sois aficionados a la novela histórica y os gusta Alice en el País de las Maravillas, creo que es un ejemplar muy interesante a tener en cuenta. Y ya para finalizar el mes de julio, mi un pendiente menos, que fue Amor en minúsculas de Frances Miralles. Este libro, no sé por qué, pero lo tenía que leer. Por lo que fuere, este año tenía que leerlo y además ahora me apetecía muchísimo. Llevaba varias semanas queriendo cogerlo, pero siempre aparecía algo que me apetecía más. Ya veis el de Vanessa Tate, es algo que lo leí y me senté con él y fue bastante absorbente, aunque es un relato de época que algunas veces es difícil entrar en ellos. Me resultó muy absorbente y después de leer este libro me resultó muy fresco. Como siempre Frances Miralles combina un poco de misterio con eso, con casualidades y con un poco del destino, aderezando designios divinos, todo junto y tiene muy buen resultado. A mí me encanta la psicología que le aplica a los personajes. Adoro muchísimo la forma que tiene de narrar y de encontrar en lo cotidiano, lo casual, algo mágico. No sé, lo hace genial, me encanta eso. He disfrutado del libro, creo que tiene una continuación, pero probablemente no lo lea, porque ya he aprendido algo de este autor y es que bueno, que es mejor dejarlo cuando lo hace bien. El siguiente libro que leí ya para empezar a agosto fue Playlist de mi muerte, que ya lo veis asomándose un poquito. Playlist, las canciones de mi muerte, de Michelle Falkoff, que bueno, me resultó una novela simple, sencilla, una más, pero está bien hecha, tiene unos personajes bastante fáciles de empatizar con el lector, son muy sencillos, y luego tiene una trama pues que eso, que es lo que te mantiene un poquito pegado al libro y que a ver el misterio, a ver por dónde sale. Toca el tema del acoso y el suicidio y tampoco lo hace de una forma exageradamente distinta, como para decir, leed esto, ¿os va a cambiar la vida? No, pero es una novela entretenida, toca el tema, y si os gusta leer sobre este tipo de cosas, por supuesto os la recomiendo. El siguiente libro que leí fue Un dios asesinado en el servicio de caballeros. ¿Batimos récord? Sí, batimos récord. En fin, esta novela de título más largo casi que la novela fue muy entretenida, yo la disfruté mucho, pero muchísimo pronto os traeré en la reseña, si no está ya, subirá duro, espero que sí. Yo disfruté mucho la novela, disfruté bastante de todo, del contexto, de los personajes, de toda la mitología que envuelve, todos los pequeños mitos que tiene que añadir, y eso nos lleva a que, no es que sea un libro, pero es muy entretenido, muy recomendable, y quizá no solamente vayáis a pasar un rato entretenido con él y os riáis un poco, sino que os ha ayudado a ver un poco la vida de forma distinta. Eso sí, no esperéis ninguna novedad extravagante acerca de los mitos, los dioses, los monstruos y los servicios de caballeros. El siguiente que leí fue El aliento de los dioses, de Brandon Sanderson, que mi intención es traeros una videoreseña de esta novela, porque bueno, es enorme y se lo merece, una reseña entera, larga, tediosa, en la que podáis aburrir así y dar para adelante en el vídeo. Tenéis ya la reseña en el blog, así que os aconsejo que le echéis un vistazo. En resumidas cuentas, disfruté del libro, pero me costó llegar a disfrutar de él. O sea, la primera parte de la novela, gran parte de la primera mitad de la novela, es tediosa, es muy pesada, pero porque el autor se empeña en engordar la ambientación, con la construcción de los personajes, todos, es detallista al máximo. Y luego, ¿qué sucede? Que cuando realmente llega el grueso de la caballería, de la acción, de lo trepidante y de lo que va rápido y empieza a ponerse vertiginoso, es al final, y estás ya tan metido en el contexto y en todo lo demás, que pasa volando. No es que sean pocas páginas, es que pasa volando. Sencillamente, me encantó. Lo sufrí, pero me encantó. Disfruté muchísimo de la lectura y os digo lo mismo. Se hace de robar al principio, pero merece la pena. Bueno, lo siguiente que leí fue Zodíaco, de Romina Russell. La novela, pues, yo ya la había leído en inglés el año pasado, que os lo he contado en el grapado correspondiente, no me preguntéis cuándo fue, que ya no me acuerdo. Pero sí que recordaba que la novela había sido, pues, un poco típica, novela juvenil, no destacó por nada en especial, pero no me disgustó, me gustó bastante. Tengo intención de seguir rellando la trilogía, pero no tenía ninguna prisa. Y hace poco salió en España, pues, Zodíaco. La relectura ha ido muy bien. He descubierto cosillas que no me habían llamado tanto la atención la primera vez. O, pues, no me acordaba. Simplemente. Y nada, ha estado bien. He vuelto a disfrutar del Triángulo Amoroso, que lo hay. Es muy interesante por el contexto que tiene, una aventura interespacial, que eso es lo que realmente me llama la atención, porque luego, de forma estructural, es como cualquier otra novela juvenil. Ahora bien, que os encanta, que os apetece mogollón, porque seguro que os apetece mucho una novela, pues, como esta, en el espacio, con estrellitas, vestidos monos, y todo eso, pues, lo tenéis todo en este libro. Lo siguiente que hice fue para la última semana de agosto. En apuntarme al maratón breve, y leí, terminé de leer Zodíaco, que lo terminé un martes o así, y leí unos cuentos de Alan Poet. Yo los he leído hace años, pero ya la verdad es que no me acordaba mucho, y los releí. No es que sean especialmente largos, y tampoco me sacaron de ningún aprieto. Pero fue interesante volver a leerlos, porque ya casi no me acordaba los leí cuando conseguí estos libros, que fue, no sé, hace 5 o 6 años, o más, puede que más. En fin. Y también leí para el maratón breve, I am a hero, el 7, que tengo el 8 todavía, peñete de leer. Y bueno, la verdad es que me ha costado un poquito reengancharme a la serie, debería hacer un visionado rápido de los anteriores, que no lo he hecho antes de leer este, y pues como que me ha quedado un poco... Pues vale. Luego leí El fin de la eternidad, de Asimov, que bueno, después de todo lo demás, viene Asimov y me revienta el cerebro. Prácticamente. Yo terminé este libro y fue... Y ahora cago con mi vida. ¿La cerramos? ¿Echamos la presión abajo? ¿O qué hacemos? O sea, ¿qué? ¿Ahora qué? Me encanta. Siempre hace que me pase lo mismo. Luego me es muy difícil reaccionar. O sea, creo que es uno de los pocos autores que es capaz de darme resaca literaria, pero de las buenas, de decir, o sea, no, no puedo más, no puedo empezar con nada más ahora mismo. Me siento incapaz de abrir otro libro y meterme en otra historia y volver a sentir algo después de haber leído todo esto. Es muy difícil y siempre lo consigue y últimamente me cuesta mucho leerlo por eso porque es... Te desploma totalmente todos tus esquemas y vuelve a remontarlos y te dice, venga, apáñatelo con esto. Si puedes. Así que os recomiendo el libro, os va a despertar inquietudes, que es lo importante. En fin, después de un par de días, pues eso, deliberando conmigo misma, pues empecé Drift Now, la tercera parte de la serie The Grove World Century, que, bueno, continúa con esta historia. La serie, yo ya no me acordaba de muchos de los detalles, aunque se supone, como digo, no me acuerdo lo que leí el año pasado, no me voy a acordar de cuándo leí Bone Shaker y Clementine. Mi intención es seguir con la serie, aunque no sé cuándo, porque creo que han descatalogado estas ediciones y pues ya leeré en inglés, pero en e-book, pero en algún momento, porque no suelo leer en e-book muy a menudo. Así que, bueno. Lo que sí, la novela ha sido muy interesante porque cambió un poco de detención con respecto a las otras y, como digo, tampoco me acordaba de demasiados detalles y luego vuelve como un poco al cauce principal. Esto es como una novela, una historia colateral, un año colateral y aquí está la narración. Si os interesa saber más sobre esta serie, pues cogeré y os haré un vídeo sobre toda la serie. Eso es todo por este GrabUp. Intentaré traeros el siguiente, el del mes de septiembre, solo del mes de septiembre para que el vídeo no se haga tan extensio, aunque quizá no lea demasiado, pero así por lo menos puedo hablaros con más tranquilidad y holgura de los libros. Espero que os haya gustado el vídeo. Contadme abajo en los comentarios qué os han parecido las lecturas, si habéis leído algunos o pues habéis descubierto alguno nuevo y os interesa leerlo. Y nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!